La señorita Jala Catalina Acevedo Salinas La señorita Estefany Del Pilar Acuña Huerta Seguidamente va a ser la señorita Valentina Ignacio Acuña Huerta La señorita Denise Scarlett Aguilar Álvarez El señor Enrique Matías Canales Araya El señor Matías Nicolás Candia Ulloa Y finalmente el primer grupo El señor Luis Descartes Aguilar 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 Gracias. 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 A la señorita Verónica Paz Hernández Vega. Seguidamente lo hace el señor Alexander José Gabriel Huerta González. La señorita Carolina Andrea Villanes López. Gracias. Gracias. La señorita Estefi Nicole Leclerc Leymar. Gracias. 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 Matías Ignacio Reyes Muñoz. Gracias. 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 appellea. La señorita-Consespa-Antonia-Villatoro-Murales. La señorita Constanza Javiera Ivango González Y don Daniel Matías Zamudio de Tade Gracias 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 Gracias